¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo que yo les voy a mostrar ahora instale en este local, en este comercio, que es una farmacia ubicada en la zona de Villa Urquiza o la Zabali Plaza, dos tubos de 48 watts marca Zika que compró el cliente. Entonces tuve que reemplazar los tubos tradicionales de 105 watts por los tubos Zika de 48 watts. Tuvo que hacer ciertas modificaciones porque los tubos led estos de 48 watts son 220 directos, son los tubos de led que se usan ahora. Entonces en este plafón, en este artefacto que están viendo, tuvo que hacer ciertas modificaciones. Así que bueno, quería mostrarles este vídeo y también otro vídeo más que también son tubos de led de un metro veinte. Por lo que podemos ver en el vídeo, yo ahora lo voy a apagar la luz porque destella muchísimo el led en la cámara. Así que yo se los voy a apagar, aunque sea uno o dos, para que se pueda apreciar un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor. Disculpe la desproligidad, pero bueno, el cliente me prestó gentilmente su celular, así que lo estoy haciendo con el celular de él. Y acá, como podemos apreciar, hay tres tubos de led de un metro veinte que también se lo hice yo, hará dos meses. Tiene 18 watts cada uno. Tira muy buena luz. Tuve que también hacer esa modificación, como pasó con el otro. Y la verdad que da muy buena luz. Y se los recomiendo, amigos. La verdad que bueno, el cliente quedó muy conforme. Acá en la zona de Villa Urquiza, o la Zabali Plaza, hay una farmacia. Y bueno, también le instalé un reflector de led en el frente de la farmacia, o sea, en la marquesina, que fue mi primer reflector de led de Osram LED Band de 50 watts, que con esas luces, estos tubos de led. Y los tubos de esto, le bajó bastante considerablemente la energía, digamos, ¿no? El consumo. Así que bueno, amigos, comenten, suscríbanse. Lo único que pido es críticas constructivas. En esto de los videos siempre se puede mejorar. Y bueno, disculpen la proligeridad, pero bueno, le pongo la mejor onda. Adiós, amigos. Hasta el próximo video.